Siento que le estoy molestando un poco, pero vamos arriba, Milongas Extremas, yo me llamo Payo, yo soy Matías, vamos a estar tocando el viernes en Quilmes, el sábado en El Emergente y El Domingo de Emergente con Preparantes 7, que es un grupo de Murga y Canto y muchas cosas lindas en El Emergente, sábado y domingo, Acuña de Figueroa al 1030 en Almagro, el viernes estaremos en Quilmes con Solentina en el ciclo de autores, ah diste más información, bueno Bueno, Milongas Extremas es un grupo que se formó en el 2008 con músicos que tocaban en otras bandas, en bandas de rock, con instrumentos eléctricos y bueno, surgió la intención de juntarnos a tocar la guitarra, hacer un cuarteto de guitarras, a la usanza típica del corte de guitarras del Río de la Plata, como Alfredo, la guitarra de Gardel. Y más gente en el sentido de la variedad también, ¿no? Nosotros arrancamos en boliches los jueves, cuando vivan los punks, claro, y estuvo brava, y ahora cuando tocas el mismo en el lugar, llego a otro público, y seguimos tocando boliche porque nos encanta, pero también abrimos teatros y esas cosas y se genera otro tipo de público. Hacemos un cuarteto de guitarras criollas, que comenzó en el año 2008, versionando muchas canciones de extremo duro, se dio bastante naturalmente, empezamos por algunas canciones, nos dimos cuenta de que decían muchas cosas muy lindas, con las guitarras las canciones van muy para adelante, o sea, queda muy al frente lo que dice la canción, eso nos resultaba muy importante, y este, y a la vez aportaba mucho, era el otro color, aparte de las guitarras que faltaba, ahora hace dos años empezamos a usar nuestras propias composiciones para estructurar canciones. Muy bien día, donde queda alguna flor, donde no haya policía, si me encierro ven a verme un vis-a-vis, caí preso dentro de mi, dentro muy dentro de mi, si me escapo, ve a bocal. Bueno, no, quiero mandar un abrazo, un saludo grande a Fogón en Fogón y a toda la gente, a toda su audiencia. Estamos de vuelta acá en Buenos Aires, por suerte, ahora estamos tratando de venir más seguido, porque sabemos que hay un público que me gusta y que está bueno, y para nosotros está buenísimo venir a tocar acá. Y nada, bueno, Jesús Guaya ya sabe que allá el circuito es un poco limitado, y si bien tratamos de salir a tocar, estamos saliendo también a tocar al interior del país, con mucho esfuerzo, pero también con buena recepción, y bueno, abriendo la cancha para poder vivir de esto, que es lo que nos gusta hacer y que sabemos que no es fácil. Pero bueno, no solo discutiendo, queriéndonos y cuidándonos mucho, yendo para adelante, se logran las cosas. Bueno, esperemos que hoy, mañana y pasado, cuando toquemos, haya cada vez más gente, y nos vayan a ver, y se queden copados con nosotros, y vuelvan, porque las milongas, el objetivo que se hace es llegar a cada vez más gente, y que les guste la banda, es que a nosotros nos encanta. No pa yo. Totalmente de acuerdo. La Nación La Nación Gracias.